Esta casa es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa está pidiendo 214 mil dólares. Tiene una piscina espectacularmente bonita cerrada. Esta casa está en un cuarto de acre. Esta casa construida es muy nueva después del 2000. Es una casa muy espectacular. Tiene calentador para la piscina, calentador eléctrico que mantiene el agua de la piscina caliente. Tiene sprinker. Aquí mantiene el agua de la piscina caliente. Y también tiene filtro del agua. Este es el aire acondicionado central de la casa. Tiene el aire acondicionado central de la casa con todos los filtros. Esta es la parte de adelante de la casa. Este es el interior, el baño principal. Aquí está en la parte de la nai con la piscina. Este es el baño que se llama baño de la piscina porque sirve para la casa y sirve también para la piscina. Para las personas de la piscina. Esta es la otra pieza. Esta es la pieza principal. Este es el área también de la piscina. Este es el área central de la casa. De la cocina. Con todos sus electrodomésticos. Sergio Jaramillo 239-440-4104 Sergio Jaramillo 239-645-6017 Una casa espectacularmente bonita, barata, con piscina. Muchas gracias. Saludes.